¿Cuáles son los cursos de teatro? Y entonces por el cual estamos haciendo la invitación y acá con la profe Nilda llegamos a un acuerdo para poder utilizar esta hermosa instalación e invitar a todos los jóvenes que quieran sumarse y conformar el grupo juvenil para poder participar en esta tan dicha importante actividad. Profe, esto es totalmente gratis. Así mismo, la invitación está hecha, no tiene ningún costo para los participantes ni para nadie, entonces les invitamos a que vengan, se pueden inscribir con la profesora Nilda en la Secretaría del Centro Cultural de la Estación. Y eso, le esperamos a todos para poder un poco jugar a actuar. ¿Cuántos chicos aproximadamente, a los chicos, porque también son jóvenes los que van a internar a este elenco, cuántos son los que van a llevar hasta acá? Bueno, hay un grupo de 15 a 18 límites, 18 participantes. Es un poco la cantidad para poder trabajar holgadamente y bien. La metodología que tenemos para poder aplicar la metodología es la creación colectiva. Los jóvenes van a aprender, van a hacer su propio guión con la metodología. Eso es un poco lo que estamos trayendo. Claro. ¿Y con qué edades se pueden inscribir a este curso? Son de 15 años a 21 años. Son un poco la temática con temas traversales como la naturaleza, equidad de género, derechos humanos, derechos del niño. Son un poco los temas que vamos a ir tocando, vamos a ir desarrollando en los talleres. Y aparte, con esta metodología que les estaba mencionando, es a que ellos aprendan a tratar de visualizar su experiencia, lo que les rodea, lo que les gusta. Y eso vamos a llevar a las tablas. Claro. ¿Cuántos meses de preparación para este concurso de teatro en Gato? Ya. El viernes, mayo, vamos, corremos hasta septiembre. Son la intención de hacerlo una vez por semana. Los miércoles, a partir de las 18 horas. Serían como cuatro meses de preparación. Claro. ¿Las inscripciones aquí en el Centro Cultural de Estación, entonces? Así mismo, con la profe Nilda y con la comisión que está a su cargo. Con ellos pueden acercarse, inscribirse. Y les esperamos a toda la ciudadanía, a todos los jóvenes que quieran aprender y a socializar y hacer teatro. Por ahí, en una caca, con eso. Gracias. 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 Gracias.